¡Suscríbete al canal! que Hugo Macías se lo ganó es un platino encargando Isabel y Floffle de los más lindos, mira que belleza acá voy a llegar aquí y ahí están de los más contentos dime Hugo, ¿qué tienen que decir? ¿eh? así es, así ahí están con todos los papeles con ADN una belleza una belleza bueno, felicidades ¡Gracias!